Paloma, ¿qué hagas haciendo tan solitita? Si es que al lado están, los amores, aquí estoy yo. Paloma, piquito, rioro, chiquititita. Queda la verdad de darte un beso con mucho amor. Quisiera decirte cosas bonitas con tu olvido. Y hacer que te aleje brinquitos del corazón. Después amarrar tu cuerpo con nuestros brazos. Y luego entregarnos juntos a nuestro amor. Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos brazos de amor. Eres el mundo lo bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor. ¡Ay, chiquitita! Paloma, ¿qué hagas haciendo tan solitita? Si quieres venir al sonido de mi corazón. Y deja que el mundo ruede y siga su marcha. Y al viento gritar juntos, viva el amor. Y al viento gritar juntos, viva el amor. Y a veces como un gran color bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor. ¡Gracias, chiquito! ¡Gracias, chiquitita! ¡Fuera! ¡Fuera!